Música Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hemos cogido un sitio idílico para hacer la entrevista Hola, buenos días Hola, buenos días Encantado Rubén Encantado Os agradezco, bueno, como os dije, es una entrevista para espacios europeos para la tertulia de espacios europeos que llevamos un tiempo sin hacer pero vamos a recobrar con esta entrevista una nueva etapa Bueno, pues vamos a tratar de Guinea Ecuatorial, lógicamente y por desgracia la sociedad española y sobre todo la gente joven no sabe casi nada del Sáhara Occidental ni de Guinea Ecuatorial que fueron las dos provincias, como vosotros sabéis, la 52 y la 53 Bueno, pues para poner en antecedentes a nuestro numeroso público los guineanos se lo conocen todo perfectamente, pero los españoles no hemos de decir que en el año 1926 el gobierno español de entonces decretó hacer colonia a las provincias, bueno, a los territorios que tenía en la zona continental y en las islas y a partir de ahí llamó colonia de Guinea Ecuatorial Bueno, la cosa se fue precipitando, era un momento de la guerra fría había convulsiones, enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los territorios africanos, entre otros Claro y había muchas presiones y bueno, empezó a surgir un pequeño movimiento independentista en Guinea Ecuatorial y el gobierno se adelanta y en el año 1958 decreta provincia a Guinea Ecuatorial y al Sáhara Occidental Perfecto Comenzaron luego las presiones, en el año 62 España hizo un referéndum de autonomía para ver qué decía el pueblo guineano, que se acercó al 65% así creo que querían la independencia Había importantes líderes, como vosotros sabéis perfectamente que se oponían a independizar Guinea Ecuatorial porque decían que no estaban preparados todavía Error de España no haber preparado una clase política guineana Bueno, en definitiva, en el año 58, tras varias presiones la UNO en el año 65 presionó ya bastante e incitó a España a que hiciera una independencia ya estable, legalizada y no violenta por supuesto No hubo violencia prácticamente en Guinea Ecuatorial Escasos movimientos hubo pero no hubo violencia, a todo hay que decirlo y en el año 1968 se decreta la independencia de Guinea Ecuatorial que va a fraguer y barne como ministro de información y turismo allí Bueno, a partir de ahí, el gobierno que vino el mismo año, en septiembre, Macías gana las elecciones y la interferencia del gobierno español el enfrentamiento entre Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno y María Castella, el presidente del ministro de Exteriores hay enfrentamientos por intereses también económicos y cada uno apoya un líder total que Macías se coge la rabieta, como decía un día un famoso periodista y provoca una represión muy cruenta entre la gente, entre los guineanos de la oposición Los españoles, la verdad, se liberaron, pudieron salir, no hubo ningún problema pero sí con los guineanos Bueno, fue una etapa al principio de construcción con la colaboración de China y otros países y medianamente estable, pero la violencia aumentó mucho y bueno, ya España estaba decidida a tomar cartas en el asunto empresarios españoles, los servicios de información españoles trabajaron en el tema y en el año 1979, el 3 de agosto, se produce lo que llamaban el golpe de libertad que es un eufemismo, porque en realidad era un golpe de estado un golpe de estado que fue bastante cruento, todo hay que decirlo no hay que olvidar que el teniente coronel Teodoro Vianenguema, que fue el que dio el golpe de estado contra su tío Francisco Macías, era el que mandaba a las cárceles donde sabemos lo que pasaba y lo que pasó pero bueno, eso es tema de historia simplemente que la sociedad española se percate de que fue una provincia española y que tenemos a Guinea Ecuatorial y a Sáhara bastante abandonados Bueno, metidos en el ajo ya, queridos amigos y muchas gracias por vuestra valentía en acudir a esta entrevista os pregunto a ti primero, Rubén bueno, quiero decir que Rubén Clemente Enguema ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Bata tiene una buena formación jurídica, estudió en Santiago de Cuba Derecho, se licenció entre otras cosas allí en Santiago de Cuba y también Martín Obian Ondo es licenciado aquí en España por la Complutense en Alcalá de Henares, que también estudió otros máster y cosas pero bueno, lo que nos interesa es que es licenciado en Derecho es decir, ha sido magistrado también en Bata tiene buena formación jurídica y bueno, los dos la tenéis y por eso habéis ocupado cargos sois, como yo digo, hijos del régimen habéis nacido con el régimen y habéis trabajado con el régimen con las dificultades que había en la dictadura como lo ha habido en la dictadura de Franco y en otras dictaduras pero la gente no se va a buscar trabajo en el mar está en su país y de alguna forma tiene que trabajar y luchar porque mejore y se instale la democracia que es lo que vosotros habéis hecho desde vuestros puestos mi pregunta Rubén, ¿cuándo tomasteis conciencia seria de que, como lo diría, que había que terminar con esa situación de falta de libertades, de violencia y de torturas y asesinatos? Bueno, gracias Eugenio por la posibilidad de poder intervenir en su programa que tiene mucho prestigio como bien lo ha dicho Martín y yo hemos ostentado responsabilidades en el poder policial en Guinea como magistrado y en ese momento como presidente de una audiencia y bueno, llevamos años trabajando llevamos años trabajando y en esa interacción pues vimos necesario la situación de nuestro país de la que se ha hablado mucho y todo el mundo bien conoce de la falta de libertades básicas de las personas y la corrupción que existe sistemática y vimos la necesidad de crear un movimiento de crear un movimiento para plantarle cara a la dictadura para gestar una vía de poder hacer una transición democrática de Guinea pero como bien se sabe en Guinea no funciona la sociedad civil prácticamente no existe una sociedad civil organizada crear un movimiento así en el interior del país tiene sus consecuencias que son evidentes es la cárcel, la tortura y en el peor de los casos la muerte y pues en ese sentido creamos lo que es el movimiento para la liberación de Guinea Ecuatorial que es una asociación en la que Tercera República le llamáis Sí, sí, sí Movimiento para la liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, ahora lo explico que está integrada por personas físicas por partidos políticos, por activistas con el fin de organizar una transición democrática a Guinea Ecuatorial y básicamente es esto ¿Lo creasteis allí estando en Guinea Ecuatorial? Sí, empezamos en Guinea trabajando en la clandestinidad como no puede ser de otra manera porque o es eso o te enfrentas a la maquinaria de la dictadura que es conocida, ¿no? Te detienen porque evidentemente ya existían órdenes de detención cuando se empezó a sospechar contra nosotros que fue la razón por la cual tuvimos que salir del país por las órdenes de detención que había Martín, ¿cuándo se decretaron estas órdenes de detención? Porque el PDG, el partido de Guinea Ecuatorial el partido de Ovianenguema el partido político en su boletín sacó un decreto así lo ponían en el que venían 42 personas que habíais sido expulsados del partido casi todos erais magistrados secretarios de juzgado presidentes de salas gente jurídica de la administración Vale, muchas gracias por brindar una vez más esa oportunidad para poder expresar en su programa que es muy prestigioso y se escucha mucho en Guinea Ecuatorial Bueno, haciendo un poco como has hecho una introducción en la historia yo creo que España debe tener un deber moral para ayudar a Guinea Ecuatorial por los antecedentes históricos que ha dicho porque eso ya crea un vínculo incluso un vínculo de hermandad Y la lengua Y la lengua Entonces todo esto no se debe tirar así por tirar porque si mi hermano está mal yo también estoy mal España no debe sentirse como que el problema es ajeno a ellos Entonces eso lo uno a la introducción histórica que has puesto Si los guineanos están mal los españoles tienen que tener el sentimiento de que ellos también están mal porque si mi hermano está mal yo también estoy mal Entonces visto eso que la desgracia que se está viviendo ahora en Guinea Ecuatorial miramos donde hemos venido a caer pero no miramos donde se tropezó el tropiezo ya lo has dicho en la introducción que has hecho donde se tropezó porque todo fue muy precipitado rápido y los intereses de las partes que intervenían y tal ahí es donde se cometió los errores que estamos pagando hoy en día la juventud Ahora bien, la juventud ya ha crecido ya son gente madura y ya tienen que mirar el futuro el futuro hay que tener perspectiva para el futuro porque el país está prácticamente ya inexistente ahí hay una sola persona que es Obiang es el dictador, es el que manda y es el que organiza todo y yendo un poco a la pregunta que me preguntas ¿cuándo se hace eso? esas órdenes vienen a consecuencia de la incomodidez que el régimen ya se siente con nosotros porque ve que nosotros como dicen somos hijos del régimen hemos nacido en ese régimen pero nunca hemos participado ni hemos hecho algo para que ese régimen funcione al contrario queremos que se termine porque es un régimen que es un régimen que no tiene que haber en Guinea Ecuatorial asesina, tortura y quieras que no eso te cogerá la conciencia y ves que esto ¿qué será de mis hijos? ¿cuál es el futuro? entonces esa incomodidez y que el régimen se siente con nosotros porque no participamos no hacemos nada que ellos están haciendo de que a estos hay que hacerles algo como viene haciendo habitual con todos los jóvenes incluso mayores gente de toda capa social el régimen les amedrenta entonces es cuando abandonamos y decimos que esto no va y en contrapuesta a esto para ponernos ya en la diana ordena busca y captura para nosotros eso iba yo perdona el año pasado antes unos meses o días antes hubo el asesinato debido a torturas de un magistrado vosotros estabais entonces en sala ¿no? estabais funcionando como tales no en aquel momento no nosotros ya habíamos abandonado ya habíais abandonado y a consecuencia de las torturas que murió este magistrado puto ser a consecuencia dando las órdenes fueron dando un estamiento diríamos ¿no? sí ordenes personales del mismo jefe de Estado que daba eso que le torturara para matarle y para amedrentar un poco y asustar un poco a a a ahora no es por el judicial que no existe ninguna embajada intervino de las que hay en Malabo de embajadas occidentales nada España tampoco las embajadas pues que lo hacen ahí están a los que están y y nada no hubo una intervención de ninguna embajada Rubén volvemos al tema en la lista esa figuran 42 personas casi todas funcionarios de la magistratura de los jurídicos ¿dónde están esa gente ahora mismo? porque vosotros habéis hecho algunas notas de prensa y habéis enviado aquí cartas al presidente del gobierno al congreso de los diputados a infinidad de organismos y nadie os ha contestado según me habéis dicho antes de empezar la entrevista ¿no? ¿y dónde están esos desaparecidos? como decir vosotros bueno sí sí que es cierto voy a tratar de remontarme un poco atrás para responder a la pregunta que que hiciste anteriormente desde diciembre del del 2018 sucedieron en Guinea una serie de acontecimientos que también salieron en los medios por ejemplo el cese de Martín y yo como magistrados del pueblo judicial en Guinea luego el cese del partido democrático de Guinea Ecuatorial y cabe matizar que es un partido en el que nunca hemos militado o sea que es preciso decirlo se decreta el cese de 45 personas del partido en la que figuramos nosotros y personalmente tanto yo como Martín nunca hemos sido militantes o sea que es gracioso nunca hemos militado porque yo creo que militar en un partido es una cosa seria es algo serio nunca hemos militado en el partido democrático de Guinea Ecuatorial pero evidentemente sale la orden está diciendo que se habían expulsado hombre un motivo para ir más yo creo que es parte de la represión es parte de la represión que hay dar a entender a la opinión internacional que hemos sido parte del régimen cuando realmente no es así y ellos lo saben a esa represión continuó la detención de 45 personas que a día de hoy no se sabe dónde los tiene dónde los tiene el régimen desde diciembre del 2017 nosotros conocemos la hemos tenido conocimiento porque sí que se avisó a los familiares de la muerte de dos de dos de dos personas de esa lista ¿Pueden decir los nombres? perfectamente bueno tenemos el conocimiento de la muerte de Onofre Otogo de Onofre Otogo y Fernando que era agente de aduana sí era un agente de aduana llamado Fernando bueno los apellidos de Fernando de Omosco sí a base de las torturas y las secuelas que tuvieron después pues fallecieron fallecieron a día de hoy no se sabe explícitamente en qué cárcel en qué cárcel están y dónde los tienen y si viven y si viven y si viven es paradójico por la experiencia que nosotros tenemos en el sector de la justicia en Guinea las causas como estas se instruyen se hacen instrucciones muy rápidas o sea que en Guinea nunca ha habido nunca se ha instruido un sumario de esas características como el que se está imputando en Guinea en más de un año o sea que eso nunca ha pasado oye ¿verdad? y lo que llama la atención que a pesar de que habéis enviado cartas y comunicados a la prensa y habéis hecho una rueda de prensa en el Club Internacional de Prensa no ha salido nada en ningún periódico digo han salido en digitales por ejemplo en los parios europeos hay yo de los pocos pero lo demás no sale nada y sin embargo detienen a uno que le estarán torturando también de otro partido político y tal por lo que sea sí salen de otros partidos no entiendo yo la causa ¿a qué creéis que es debido? es el silencio y complicidad de los medios de comunicación españoles hombre la verdad es que no sé yo lo único que diría es que es curioso es curioso el silencio pero pero creo que como como bien ha dicho usted hemos acudido a a instituciones de tanto comunitarias como de España y entiendo que en el momento oportuno se dignarán en responder no ha respondido el ministerio de asuntos exteriores tampoco no hasta ahora no ha respondido bueno de Borrell no podéis esperar mucho porque dice que el Sáhara casi es de Marruecos o sea que no podemos esperar mucho vale ¿qué proyectos tiene el movimiento de liberación de Guinea Ecuatorial tercera república? ¿cuál es vuestro objetivo político? a ver objetivo político inmediato y a corto plazo es que hay que acabar con la dictadura en Guinea Ecuatorial Guinea tiene que ser un estado democrático de derecho y un estado social donde la gente se desenvuelvan con su capacidad lo que tenemos ahora ni siquiera si se puede llamar un estado no sé porque técnicamente Guinea es un estado fallido al estar a la expensa de una sola persona que ahí no hay institución ni siquiera ni siquiera como se suele decir digamos una dictadura de unos pocos porque en Guinea Ecuatorial el que el principio y fin es teoría y ha aniquilado las instituciones del estado ha aniquilado todo y Guinea está en sus manos y ha aniquilado también a los que le han hecho sobra el consejo militar del año 79 yo creo que no vive nadie precisamente un año de muerte natural sí precisamente como están diciendo las mujeres que van hablando ahí en los audios que no hay ninguna persona que haya trabajado bien que está jubilado ninguna sola no hay se los carga a todos entonces esto no puede perdurar más el tiempo hay que acabar con la dictadura en Guinea Ecuatorial es primer objetivo crear un espacio de libertad donde habrá partidos habrá movimientos habrá sindicatos habrá asociaciones porque ninguna cosa que te he citado ahora existe en Guinea Ecuatorial los partidos le están haciendo o sea están tirando piedras en su propio techo porque no hay espacio no hay libertad yo desde que desde que tengo conciencia y desde que vivo en Guinea que años ya tengo tampoco no soy un crío como cosas que voy escuchando por ahí yo no he visto un mitin de un partido político en Guinea no lo he visto que un partido sale a la calle que un partido convoca a una concentración o una manifestación entonces ¿qué partido vas a tener? entonces objetivo primordial acabar con la dictadura así de claro ahora que me dices eso el gobierno de Guinea Ecuatorial que ahora se nota que se está moviendo mucho para preservarse cuidarse de toda esta andanada que le está viniendo sobre todo por parte de vuestra y de otros partidos también que llevan tiempo aquí pero vosotros habéis sido una irrupción novedosa y fuerte yo creo que por eso hay un silencio que no se sabe cómo reaccionar mi pregunta es la siguiente Obian os ha acusado oficialmente de ser autores de un golpe de estado bueno Obian acusa de eso cada dos por tres a todos los opositores ¿no? eso lo sabemos ¿y qué le respondíais vosotros? ¿habéis respondido a ese tema o dejáis que pase o cómo lo veis? bueno a esa pregunta no no puedo responder de manera de manera afirmativa pero sí que te diría que al hilo de lo que ha dicho Martín que nuestro objetivo es acabar con la dictadura en ese sentido yo personalmente y creo en el movimiento que el fin justifica a los medios la persona que ha creado los problemas no es la persona que debe resolverlos yo creo que la solución de Guinea no pasa por una mesa de diálogo se han hecho siete vendrá la octava la novena que son fracasos totales la solución de Guinea es otra es la que debe darse a una dictadura los mismos parámetros que se utilizan para una democracia no son los mismos que deben utilizarse para una dictadura y desgraciadamente la situación de Guinea es peculiar porque la gente espera que salga la población a la calle pero en Guinea jamás en la historia de Guinea se ha dado un espacio de libertad como bien ha dicho Martín no existe una sociedad civil organizada no tiene ese hábito de protesta no tiene ese hábito de protesta en ese sentido algunos nos llamarán ilusos o ingenuos nos han calificado de muchas maneras pero yo creo que es un acto de responsabilidad el que hemos tomado nosotros y otra gente que por las circunstancias no pueden manifestarse libremente este acto de responsabilidad política este acto de ponerlos en la piel de la gente de Guinea que sufre que es la mayor parte de la población y la necesidad de cambiar las cosas es lo que es lo que nos lleva a cargar a cargar porque es una pesada carga afrontar este reto porque no es fácil luchar contra contra una tiranía contra una dictadura como la de Guinea y que tiene mucho dinero y que tiene mucho dinero y que tiene recursos políticas en el exterior también y que sí que reprime que sí que reprime porque lo hemos vivido en carne propia cada acto en excenificación que hacemos pues tiene sus consecuencias en Guinea pero pese a toda toda esta adversidad estamos decididos a enfrentarnos a la dictadura y por los por los medios que deben utilizarse a un régimen de esa índole de acuerdo si antes me decíais antes de comenzar la grabación me decíais que claro que qué hace una persona cuando entra en su casa y ve que hay unos bandidos que están violando a su familia matando a sus hijos y robándole tiene que haber una reacción eso ya que quede en el ánimo de la gente que nos escucha hay una cosa importante que yo quería haber dicho antes y se me ha pasado y disculpen Guinea Ecuatorial es un país que es de tamaño de 28 o 29 mil kilómetros cuadrados como Galicia tiene una población allí debe de haber un millón como mucho de personas y otro millón que está afuera en la diáspora refugiados etcétera etcétera y sin embargo es un país que tiene un producto interior más alto que el de España claro con tanta riqueza que tiene de petróleo sin embargo esa riqueza cae en manos de la familia Obian acólitos amigos etcétera etcétera porque claro ya estamos viendo los grandes escándalos que se están produciendo con Teodorín con 18 coches en un lado que le embargan un estado con 20 en otro con joyas cuadros es una auténtica vergüenza y ese dinero lo tendréis que reclamar el día de mañana esos embargos que están haciendo gobiernos como el de Francia Estados Unidos son cuentas que son del pueblo guineano que tienen que volver en un futuro a Guinea Martín si como te he dicho y te sigo insistiendo hay que dar un primer paso es quitarles del medio y ya luego una vez que ya se ha quitado del medio ya el panorama que se va a presentar ahí la gente tiene que ser muy muy coherente trabajar con cabeza y no trabajar con pasión porque hay que refundar un nuevo estado que no se hizo en su día entonces todo esto viene a colación de esto que hay que organizar jurídicamente y políticamente incluso económicamente o sea todo eso viene ya después de que estemos libres que ya sea ya sea deshecho del dictador porque como lo has dicho has preguntado y cuando se te acusa tiene que haber un indicio suficiente probatorios con una prueba ni siquiera eso hay pero a un jorobado hay que hablar con un lenguaje de un jorobado que no va a escuchar otro lenguaje entonces los hechos hablan por sí solo todo está claro en Guinea Ecuatorial y todo el mundo lo sabe lo que pasa es que por el tiempo y lo que está exhibiendo bien la gente tiene miedo y la gente se resignan y no podemos quedar en la designación es la meta de un país tan rico la gente muera de malaria que tenga perspectivas de vida bajas todo se va a hacer en su debido momento todo se va a hacer esperemos que iba a decir una cosa que opina de la actuación de España desde el año 79 en la que dio apoyó el golpe de estado o lo creo lo inició el estado español que opina de la actitud del gobierno de gobiernos españoles todos de un signo y de otro hombre yo lo que diría es que no pierdan la fe que no pierdan la fe en los movimientos como el nuestro que lo que aspira es a a un cambio real a un cambio real en la sociedad a construir un país como ha dicho Martín yo suelo decirlo un proyecto un proyecto país pese a pese a los tropiezos que hayan habido en el pasado que no pierdan la esperanza de alguna manera España ha ayudado para que haya un cambio pero que se haya utilizado bien o que se hayan hecho bien las cosas por los actores que hayan intervenido en aquel momento pues eso es cosa de ellos y muchas de esas historias van saliendo ahora mismo a la luz yo pido al gobierno que no pierda la esperanza que somos tanto el movimiento como los activistas o los principales las principales figuras ahora en el entorno de la oposición en el exilio son gente relativamente joven y nueva que realmente no quieren heredar el país que existe ahora que quieren construir un país diferente y que en ese sentido nos ayuden nos ayuden en la consecución de esos de esos pero hasta ahora no ha habido presiones fuertes del gobierno español ni tampoco de la Unión Europea ni de Estados Unidos para acabar con la tiranía es lo que estamos diciendo parece que la actitud es como complicidad digamos se puede considerar así incluso que hay dos Españas hay España oficial el Estado y la sociedad civil la sociedad civil está en la labor de que las cosas se cambien en Guinea es lo que he dicho hay españoles que tienen familiares en Guinea incluso españoles que han nacido en Guinea cuando era provincia y en Colonia no quieren que entre ellas una mujer Florentino Pérez que está poniendo a la prensa todos los días mucha gente está con la labor de que se cambien las cosas en Guinea y son españoles ahora bien los gobiernos el español oficial siempre ha mirado para el otro lado que el asunto parece como que le incomoda y ahora bien se ha intentado que se hagan bien las cosas las cosas siempre yo para mí esa política ha sido un fracaso total y profundo para las ambas partes tanto como los guineanos que quieren el cambio que como España mismo ahora que están surgiendo nuevos proyectos proyectos serios donde hay rigor donde hay gente con capacidad y todo yo creo que ese proyecto se debe apoyar sin tapujos sin miramiento porque hay que revertir ya el cambio de dinero patriaral son 50 años de dictadura un país tan pequeño se va a deshacer 50 años de dictadura y ya luego ya no hay forma de levantar eso ahora es el momento oportuno que comience el último dictador que las dictaduras pasen a la historia porque ya hay chavales que ya se han ido fuera se han formado ya hay universitarios chicos guineanos y hay capacidad por lo menos para implementar un estado no es lo que hay ahora sigo insistiendo entonces la España oficial tienen que mirar tienen que mirar también de una forma muy seria para resolver el tema de Guinea Ecuatorial lo que hay allí ahora si preguntas a cualquier guineano en la calle que piensas que España está diciendo y van a decir mira son cómplices te lo van a decir ese sentimiento quiero hacer las complicidades u omisiones de Occidente de las políticas de Occidente con Guinea Ecuatorial y hay que decir que Guinea Ecuatorial que se nos ha pasado también decirlo claro es que hay tanto que hablar que es un país riquísimo donde hay carencia de todo de hospitales de luz eléctrica curiosamente el malabo que se marche la luz y que no venga en horas eso es una auténtica vergüenza en un país que tiene petróleo entonces yo lo que he planteado es lo siguiente ¿no os da la impresión de que Estados Unidos y otros países entre ellos Francia y España sobre todo permiten aquello porque están sacando petróleo sin ningún problema? Yo creo bueno ahora en plural en nombre del movimiento ¿no? que nosotros creemos que Occidente y nosotros creemos que Occidente debería debería ser más debería ser más duro más duro más duro a nivel de no que sea algo duro porque eso no hace nada que sea que sea algo duro que sea algo duro no basta ayer mismo tuvimos conocimiento de una resolución de la Secretaría de Estado en la que calificaba una democracia nominal o sea que resoluciones de este tipo hay infinitas todos los años todos los años hacen una resolución lo lamentable es que hay opositores que se lo creen lo sacan en sus periódicos y parecen que ha habido una revolución mundial yo creo que independientemente de esas resoluciones debe ir aparejada de medidas concretas como se toman con otras dictaduras en otros países sanciones concretas yo creo que eso sí que haría efecto eso sí que haría efecto con otras dictaduras o con democracias porque no nos guste o no Venezuela ha sido todo el presidente Maduro y Hugo Chávez han sido elegidos siempre por el pueblo con cantidad de observadores internacionales cosa que en Guinea Ecuatorial sobre todo Miguel Ángel Moratino no hacía más que mandar observadores internacionales que lo nombraba el ADED y les daba un dinerito me imagino iban allá gastos pagados etcétera y cuando venían decían ¿qué tal las elecciones? bueno para ser guineano está mal auténticamente vergonzoso entonces yo creo que volviendo al tema de Venezuela Martín que estábamos hablando fuera del micrófono antes en Venezuela gusta o no gusta hay un gobierno electo que tiene problemas y que son unas veces tienen ciertas dosis de incapacidad o que no convencen a todo el mundo y tal de acuerdo pero en Venezuela antes cuando estaba Carlos Andrés Pérez gobernando no se oía nada de nadie había una auténtica corrupción él mismo fue condenado por tema de drogas íntimo amigo de Felipe González por cierto y entonces ahora interesa ¿por qué? porque el petróleo no le llega todo a Estados Unidos o que quiera asegurarse esa fuente y sobre todo por la amenaza como hicieron el presidente de Siria de Irak y de Libia de decir que iban a comerciar el petróleo con euros o con otra moneda que no fuera el dólar es decir siempre que ocurre eso Estados Unidos abre la espita de su energía militar y allí acude pero Venezuela de acuerdo que hay muchos problemas pero se pueden arreglar si la sociedad internacional quisiera cosa que en Guinea podían bloquear las cuentas a Obian las cuentas a Dio de Todorín las cuentas a su hijo Gabriel Enguema Lima y no se hace y hay 42 personas desaparecidas y todos los días o todas las semanas nos encontramos con muertos y torturados de partidos políticos o de gente sencillamente que protesta y aparece muerta y no ocurre nada de nada Martín bueno yo personalmente haciendo una valoración de todo eso y haciendo un agravio comparativo siempre mi pregunta es ¿por qué Venezuela y Guinea no? y haciéndome un análisis yo encuentro que de todas formas el único culpable que suele ser en toda esa historia suele ser el dictador el dictador precisamente no hay que no hay que fe las dictaduras ahora bien la comunidad internacional está configurada tal como está configurada casi no tiene poder pleno como órgano el poder le viene de sus miembros entonces está está moviendo en el mundo con esa falta de capacidad de de unidad de criterio porque al no tener poder propio sus criterios siempre van a basar en ya pero perdona cuando se invade Irak diciendo que había armas de precisamente es lo que estoy diciendo que cuando se invade Irak porque el que lo invade es Estados Unidos Inglaterra y luego apoyamos el resto de Europa casi todos y España bueno yo solo en una minoría yo solo suelo situar reactores en la esfera de Estados Unidos porque también son Estados Unidos a Estados Unidos valga la redundancia ¿y dónde está la bomba de destrucción masiva que no las han encontrado no las han encontrado porque los intereses del que está ahí el que tiene más fuerza son los que van por sus intereses y en Guinea a lo mejor ya tiene sus intereses entonces no se va a mojarse entonces cuando se ve peligrar sus intereses es lo que estoy diciendo que el culpable es el dictador el pueblo el pueblo tiene que meter en aprietos al dictador cuando mete en aprietos al dictador es cuando ellos van a ver van a ver sus intereses peligrar es lo que solemos decir queremos concienciar al pueblo de Guinea ecuatorial que metan en aprietos al dictador porque es el único culpable de todo de todo ese entramado en el mundo porque en Europa si hay si hay dictador el pueblo lo va a ver mira lo sé hace poco en Serbia son los únicos culpables ya vienen los cómplices que también hay que decirlo hay que denunciar a los cómplices que es Estados Unidos en muchos casos que son países occidentales que anteponen sus intereses ante un pueblo entonces ese pueblo tiene que concienciar y poner todo eso en aprietos y ahí es cuando se va a hacer respetar una persona tiene que hacerse respetar si tú nunca no lo haces si tú nunca no lo haces esto puede que os vaya y se eternice hay que hacerse respetar el pueblo guineano tiene que hacerse respetar está siendo violado sistemáticamente por Teodoro Bián que ya se adueñan del país con la complejidad de la potencia como hemos hablado aquí ¿por qué Venezuela y Guinea no? pues acá hay una cosa luego el pueblo guineano también yo lo reconozco cuando he estado allí y hablando aquí con guineanos el pueblo guineano también tiene una frustración es decir la madre patria tanto madre patria y no nos echa un cable ni cuando venimos aquí para darnos la residencia o para darnos el refugiado político la consideración de refugiado político aquí muchos algunos incluso en concreto si te puedo citar a ti estás pendiente de que te confiar en el asilo político es inconcebible entonces como el pueblo guineano ¿cómo va a salir a la calle frente al dictador cuando aquí no le respaldan ni cuando viene huye en patera o viene de vacaciones para quedarse en España o para curarse o para algo entonces ¿qué va a esperar? ¿qué va a esperar cuando tienen dinero en todas las cuentas de todos los bancos incluidos los bancos españoles como sabemos y no pasa nada tiene el dictador cantidad de dinero y su familia y no pasa nada y propiedades tiene un patrimonio importante aquí pero en España efectivamente entonces no pasa nada es la complicidad que estamos diciendo pero es que la complicidad surge porque el mismo gobierno español la prepara estamos ahora viendo en la prensa lo del comisario Villarejo apoyando a determinado político por detrás está Florentino que si no sé qué no sé cuándo en esos años y nos remontamos hace muchos años ya estaban los servicios de quietos españoles y era una estrategia militar dando dinero por no citar nombres y tal a determinada oposición para que hiciera algo pero luego resulta que ese dinero la mitad se quedaba en manos de determinados funcionarios es que es una vergüenza y ahí están campeando tan ricamente con su visera haciendo declaraciones cuando el meollo lo tienen los juzgados todo eso está en los juzgados y porque tiene amistad con un determinado jefe de estado y con ministros porque son los viajes de bono continuos allí de Zapatero y de Aristegui el diputado del PP que fue el último embajador en la India etcétera etcétera eso es muy peligroso y el señor Moratino ahora tiene un lobby y se dedica a todo y a ir y venir a Guinea a Ecuador o sea que aquí hay yo creo que el muñeco por así decirlo entre comillas de Obianenguema le crea a España no España genéricamente el pueblo le crean las instituciones españolas el gobierno por eso yo he separado por eso he separado la España oficial lo que le ha interesado así la sociedad si bien tú sabes desde que hemos creado un movimiento cuántas solicitudes tengo y cuánta gente dice mira estoy por la causa un montón de gente y en breve y en poco espacio de tiempo si estáis comentando me decíais antes las giras que estáis haciendo por todas las provincias españolas para montar células vuestras de movimientos me parece muy interesante yo le quería hacer a Rubén una pregunta también para que sea la actualidad de cara a la gente que es lo que más está leyendo en la prensa ahora el tema de comisario Villarejo etcétera etcétera pero por detrás está el tema de los dos hijos de Obian el enfrentamiento que hay entre Claviel Enguema Lima y Teodorín Teodoro Enguema Obian o sea el padre quiere poner a Teodorín pero bueno hay presiones yo creo que de Estados Unidos o de otros países para que sea Gabriel no lo sé ¿cómo veis el tema ese? ¿se puede alterar en algo el futuro de Guinea Ecuatorial que algunos de estos dos personajes lleguen a ser entre comillas presidentes de la república? hombre yo puedo responderle a eso que parte de nuestros objetivos es precisamente esto mientras nos siga quedando una gota de energía no vamos a dejar que pase eso Guinea Ecuatorial no es una dinastía bueno Corea del Norte tuvo la suerte de ser una dictadura que ha logrado ser dinástica pero en Guinea Ecuatorial no se va a dar ese caso bueno aquí la monarquía es dinástica también bueno ese es otro caso pero es constitucional mira bueno claro pues ha hecho constitución es como si ahora sale una ley que dice que todos los bajitos tienen que morir pues es legal no legítimo sí pero pero volviendo al tema en Guinea en Guinea no vamos a permitir que se dé que se dé ese escenario no vamos a cambiar a un dictador por otro no es una dinastía afirmación no tan tajante no la verdad que sí si no llegásemos a estar nosotros habrá otra gente que suplirá nuestra nuestra ausencia si por desgracia los planes que se tienen que 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 nos hemos denunciado de las persecuciones y tal llegaran a llegaran a a realizarse pues habrá otra gente que nos suplirá y que el pueblo tenga la la convicción de que no vamos a cambiar un dictador por otro no es una dinastía no va a gobernar ni ni el uno ni ni el otro Guinea tiene que ser libre y democrática donde se convoquen elecciones en las que pueda participar todos los partidos políticos que bien lo deseen legalizar a los que estén legalizados y construir un país eso es la respuesta ¿no está trabajando Occidente la Unión Europea y sobre todo España en controlar o a través de dinero hablando en plata a determinados partidos políticos para que esa sucesión de Obvian diríamos sea transitoria suave y que sean estos los que ocupen esos puestos bueno si llegase a ser porque 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 lo desconozco lo la respuesta que puedo darles es que más tarde que temprano nos tendrán enfrente tendrán que hablar con nosotros tendrán que hablar con la gente que realmente quiere cambiar este país en algún momento tendrán que hablar con nosotros la decisión es firme ¿qué opinas? yo estoy en la línea de gobierno estamos trabajando en eso por eso estoy hablando de refundar un estado y ese estado la gente están hablando de la jefatura del estado por ejemplo le están tratando ahora que queremos ser jefe de estado nuestro problema no es este primero que haya que haya mismo estado que haya instituciones porque venir con la misma línea que hemos venido entonces no no ha servido de nada para la lucha cualquier guineano puede ser jefe de estado puede ser algo así puede ser lo que quiera y lo que sea pero dentro de un marco dentro de un marco legal y constitucional donde la democracia ha creado todas esas instituciones porque si no hay instituciones venga quien venga va a volver a hacer lo mismo que está haciendo aunque haya venido de buena fe entonces hay que creer ese proyecto que estamos haciendo tienen todos los elementos mecanismos de seguridad para evitar todo lo que todo lo que está pasando ahora estos movimientos conocidos en Guinea Ecuatorial hombres tenemos contactos 24 horas con el interior del país y gente muy importante y de todas las capas sociales o sea que es una cosa que tiene muy buena aceptación en Guinea Ecuatorial es que son 50 años de dictadura y su pueblo ya necesita un poco de aliento ya quiere respirar tiene mucha aceptación bueno decir que Martín Obian es el presidente del movimiento de liberación de Guinea Ecuatorial tercera república y que Rubén Clemente es el vicepresidente incluso es coherente entre todos no hay ninguna fisura ni nada de nada como he podido yo apreciar en algunas intervenciones vuestras ante la prensa que curiosamente luego no se han hecho eco del tema pero bueno alguna cosa que os gustaría decir antes de que cerremos esta entrevista bueno yo creo que hemos dicho lo dicho hemos dicho suficiente hemos dicho bastante vamos a seguir trabajando para para conseguir lo que para algunos es un sueño pero para nosotros es una responsabilidad para nosotros es una responsabilidad dejar un país dejar un país diferente al país que que hoy conocemos todos Martín bueno mi mensaje siempre va dirigido a la nueva generación a los jóvenes de Guinea Ecuatorial que no tengan miedo a la dictadura a la dictadura hay que hacerle frente no hay que apoyar no hay que estar en el lado del dictador porque todas las dictaduras acaban ya sabemos eso ya se ha visto a lo largo de la historia que apoyen nuestra iniciativa es una iniciativa muy segura muy coherente donde hay gente que que trabajan con un sentido común y que los jóvenes que no tengan que los jóvenes que no tengan miedo que apoyen esa iniciativa porque es para la iniciativa del futuro el dictador ya ha hecho lo que ha hecho hoy ya no va ya no va a volver a ver hay que pensar ya en nuestros hijos y en nuestro devenir entonces no yo no quiero pan para hoy hambre para mañana las dictaduras no son garantía de nada ni siquiera del propio dictador mira la situación que está ahora le salen enemigos por todos los lados entonces por eso quiero decir a la juventud guiriana que no se desanimen que no se resignen hay esperanza la dictadura va a terminar el país es nuestro y lo vamos a disfrutar que no tengan miedo hay que acabar con la dictadura es nuestro cometido no echar de menos a la gente mayor que en España los yayoflautas los jubilados los pensionistas se están haciendo tambalear también a las instituciones han tenido que modificar cosas y van a tener que hacer muchas más porque es un movimiento más fuerte así que crear un movimiento de yayoflautas también en Guinea Ecuatorial bueno pues por mi parte me he sentido muy cómodo muy a gusto con vosotros las ideas muy claras yo creo que es la primera vez que dos dirigentes políticos iba a decir Osa no se atreven dicen lo que piensan a las claras y no con subterfugios pues muchas gracias a usted por esta labor que nos estás haciendo de verdad estamos muy agradecidos